Un jefe puede mandar, pero un líder, un líder arrastra con el jefe. El visitar a los clientes, el visitar a los técnicos que estén trabajando, caerle de sorpresa, eso es algo único porque logras más esa conexión con la... Buenos días, hoy voy a compartir mi día a día, como desde que me levanté hoy, ya son las 5 y 5 de la mañana, hasta cómo termino mi día hoy. Voy a ir al gimnasio, luego voy para la oficina, posiblemente visito a un cliente y voy a un evento empresarial hoy. Así que quiero que vivas mi día a día hoy, para que veas cómo vas a estar conmigo un día. Así que bueno, ya me levanté, para comenzar me levanto muy temprano, me levanto 10 para las 5 y voy para el gimnasio. Así que ahorita voy a tomar el pre-workout para despertarme y listo, hacer ejercicio, eso es muy importantísimo. Eso es elemental, levantarse temprano es, eres la primera victoria que tú tienes, es ganar el sol, es tener disciplina. Ya tengo 70 días desde que comencé este nuevo proyecto, esta filosofía, lo llamo yo, ser azúcar, ser licor, ser otras noches. Porque nosotros como empresarios, como personas tenemos que dar el ejemplo, queremos nosotros mismos, respetarnos, construir esa persona que respetemos y que admiremos. Eso es parte de la salud y cuidarse. Así que bueno, vamos a tomar el producto y me voy para el gimnasio. Bueno, importante, antes de ir al gimnasio, antes de hacer el ejercicio, es importante tomarte tu pre-workout, que eso te da energía para hacer ejercicio. Aquí está, ya le coloqué un scoop y me lo tomo y directo al gimnasio para darle, para bombear ese día para recargar. 5 y 20 de la mañana, estoy aquí en el carro, listo el pre-workout, ahora es para el gimnasio. Listo. Ya en el gimnasio, bueno, ya aquí en la plaza rumbo al gimnasio, 5 y 25 de la mañana, vamos a ejercitar. A agarrar energía, a ganarle el sol y es la primera victoria del día para continuar con la jornada productiva hoy. Así que acompáñame. Y listo el entrenamiento. 6 y media de la mañana, ya le gané el sol. Ahora voy a alistarme para ir a la oficina y comenzar con el plan de hoy. Así que acompáñame. Primera parada del día, vengo a visitar a un cliente, me voy a reunir con un trabajador que tenemos firme en este cliente. Fíjate bien, por norma de confidencialidad, por norma de compliance, no puedo mostrar la foto en mi video de las instalaciones de mis clientes. Sin embargo, lo que yo quiero es que, bueno, me vine directo de mi casa al cliente, luego paso por la oficina. Fíjate bien, lo que es tener un negocio de servicio, nosotros, es visitar al cliente. Mira, el cliente no va a ir a nuestra oficina porque, obvio, como somos una empresa de servicio, siempre estamos yendo a los clientes. Entonces, mira, cualquier cargo que tú tengas, siempre es importante que visite a los clientes. Mira, porque yo siempre digo que un jefe puede mandar, pero un líder, un líder arrastra con el ejemplo. El visitar a los clientes, el visitar a los técnicos que estén trabajando, caerle de sorpresa. Eso es algo único porque logras más esa conexión con los trabajadores. Así que, bueno, voy ahorita a entrar al cliente, voy a ver si puedo hacer un video adentro con él y te mantengo en forma para que disfrutes lo que es la agenda del día a día mía. Bueno, yo siempre salgo con mi carnet. Aunque no esté uniformado, el carnet te permite estar identificado, te ves más corporativo, te ves más... O sea, no vas de civil. Con tal que estés identificado, eso es muy, muy importante. Parte de la visita a los clientes es reunirme con los interemprendedores, los colaboradores que están en cada uno de nuestros clientes. Como yo digo yo, no solamente es ser un jefe, sino ser un líder que es un distinto. Un jefe manda mensajes, manda órdenes, no se involucra en que es un líder, se involucra, conoce a su equipo de trabajo. Eso es importantísimo. No sé si quieres agregar, aquí tenemos a Jeffrey. Jeffrey, ¿quieres agregar algo a lo que estoy diciendo? Sí, claro, es muy importante lo que es la comunicación y la cercanía a lo que es el equipo de trabajo. Para todo estar en conjunto con ya sea los trabajos y los del día a día. Bueno, Jeffrey nos dio una premisa, se compró un carro. Así que esa es la idea, la alegría y los logros del equipo. La alegría y los logros de cada uno de nosotros con mucho esfuerzo, tiene su casa, su carro. Así que, bueno, eso es parte del progreso. No podemos estar sobreviviendo. Nosotros tenemos que estar progresando, incomodarnos. Esa es la mejor forma de crecer. Porque uno se incomoda, bueno, se mete en compromiso, pero bueno, eso genera más, también más compromiso, más entrega. Y lograr esos objetivos. Así que, felicitaciones, Jeffrey. Gracias. Un mensaje que quieres compartir a la persona, a esos líderes que tienen equipos también, que los apoyen. Sí, claro, lo que es, como le digo, la comunicación y la cercanía a lo que es el equipo. Y así podemos todos trabajar en coordinación. Más que todo la coordinación y eso va en la disciplina y el orden. Excelente. Ahora estoy en mi oficina. Ya almorcé. Ahora voy para el Cherton, una reunión con mi asistente de todo lo que son las conferencias, los cursos. Y a las 6 de la tarde, tengo un evento de la Cámara Panameña Venezolana, lo que es Parama Exporta. Entonces es importante yo ir porque entrego tarjeta de presentación, hago ese network para poner a la orden mi empresa también. Así que sigo por acá. Acompáñame un día conmigo. Seguimos. Ahora estoy en el Hotel Cherton para asistir a un evento empresarial de la Cámara Panameña Venezolana. En conjunto con la Asociación Panameña de Exportadores van a hacer un evento para premiar a los exportadores. Casos exitosos. Este es otro evento que vengo. Bueno, este es el primer evento del día de hoy. Luego de la jornada que me estuviste acompañando. Bueno, porque yo siempre digo que hay que asistir a eventos, hay que asistir a este tipo de gremios comerciales donde te da ese capital relacional. Ese capital relacional que solamente vas a captar clientes, que puedes contar tus problemas del día a día. Seguramente hay otra empresa que ya pasó por lo que tú pasaste y te puede dar una solución. Así que me encanta siempre venir a este tipo de eventos. Yo te digo algo, la clave de éxito que yo he tenido es el network que uno hace en las cámaras de comercio o en las asociaciones gremiales. Así que te recomiendo que asistas, que te afilias a cualquier cámara en tu ciudad, en tu país, bien sea a cualquier rubro, afílate. Eso te va a permitir ampliar su círculo de exposición y captar clientes. Así que espero que te haya gustado este acompañamiento que tuvimos a lo largo del día. Voy a seguir haciéndote unas tomas del evento y bueno, estamos en contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!